A diferencia de otros riesgos en la granja, el efecto negativo de los pesticidas se siente inmediatamente o a largo plazo. Los pesticidas son más peligrosos cuando se encuentran en formas concentradas. En la mayoría de las granjas, estos pesticidas se encuentran almacenados. Los pesticidas pueden penetrar al cuerpo a través del contacto con la piel, ojos, por la boca o por inhalación. Los síntomas de la intoxicación por pesticidas incluyen pérdida de coordinación, mareos, confusión, náuseas, dolor de cabeza, balbuceo y sudor excesivo. Si hay pesticidas en su granja, deben guardarse en un cuarto cerrado con llave y se debe colocar un letrero de precaución escrito en su idioma que diga almacenamiento de químicos. Antes de entrar a un campo que pudiera haber sido fumigado, siempre busque el letrero de reentrada. Pregunte a su supervisor ¿Qué pesticidas fueron rociados? ¿Cuándo se rociaron? ¿Cuándo puedo volver a entrar con seguridad? ¿Qué precaución debo de tomar? Como regla general, evite lugares donde se mezclan, se almacenen, se tiran o se colocan los pesticidas.